él es él es él es él es él es él es el estrella que nos quemó la bandera del gtb y tampoco lo guardan en la ciudad el juez se quemó la bandera de los lgtb y en el pueblito paisa que los civiles vamos a armar para acabar con estos estudiantes de pacotilla estudiantes que ni estudian y aportan para la casa que están aportando caballero caballero que están aportando no señora usted estudie y haga algo porque no sirve sino para vandalizar luis emilio arboleda arenas es este personaje vamos a escarpar un poco el prontuario de este personaje uribista muy cercano a álvaro uribe vélez muy cercano a ordoñez muy cercano a luis alfredo ramos entonces vamos a empezar con un vídeo de que es lo menos grave no un vídeo de noticias 1 que desenmascaró a este personaje luis emilio arboleda y un colectivo homofóbico de medellín atacó apuñaladas a la bandera de la comunidad gay que hoy en el aniversario quincuagésimo de su lucha había sido izada en el pueblito paisa por la alcaldía de medellín aún después de recibir el comparendo policial el colectivo divulgaba su acción como si fuera una hazaña no contento con bajar ilegalmente la bandera que representa la lucha de la comunidad lgtbi desde hace medio siglo el uribista luis emilio arboleda la apuñaló y cortó en varios pedazos con ayuda de un arma blanca que sería una navaja aquí vemos antioqueños que nos hacemos respetar y hacemos respetar nuestra ciudad y nuestros símbolos patrios sin vergüenzas luis emilio muchas gracias por su esfuerzo para impulsar a los ciudadanos a firmar la derogatoria de la jefe el activista que cuenta con el respaldo de apoyo del expresidente uribe ya había sido denunciado en noticias uno por amenazar con apuñalar a esta mujer a la que no le pagó una deuda por insultar a germán barcayeras y por atacar a la prensa durante la audiencia del hermano del expresidente álvaro uribe santiago uribe noticias uno es el noticiero más calumniador que hay más mentiroso más corrupto en la columna titulada ciudadanos ejemplares el periodista daniel coronel también muestra el prontuario delincuencial de luis emilio arboleda pero esta vez relacionado con falsificación de documentos el delincuente luis emilio arboleda fue condenado en julio de este año por el ilícito pero la justicia le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena a cambio de 24 meses en periodo de prueba durante el cual se debe observar una conducta ejemplar una activista derecha que se destaca por su agresividad contra los que no considera fines a su causa tiene deudas pendientes con la justicia ante la cual se comprometió a pagar la deuda que tenía contra una mujer que amenazó de muerte yo vi en él como una persona un alto ejecutivo creí en él porque por lo tanto como lo he visto con el doctor álvaro uribe y con personajes políticos interesantes pues pensé que era una persona seria por fotografías como esta de su perfil de whatsapp irene morán pensó que el ciudadano luis emilio arboleda podría llegar a ser una persona de fiar siempre que llega aquí el doctor uribe él lo acompaña por eso accedió a prestarle 580 mil pesos que supuestamente arboleda le pagaría en pocos días pero arboleda empezó a mostrar otra faceta de su personalidad cuando la señora morán le cobró la deuda luego de varios incumplimientos me dijo que si lo seguíamos molestando nos iba a apuñalear en una conciliación arboleda fue combinado a pagar pero a la fecha ni siquiera ha hecho un abono le recordé la plata que le había prestado y me dejó prácticamente hablando sola morán además de sus fotos en redes con el senador uribe el exprocurador alejandro ordoñez y el abogado jaime restrepo alias el patriota es reconocido por sus videos en los que insulta políticos que no le gustan la señora morán de momento no es la única víctima de las actuaciones de arboleda tal y como lo reveló una columna del periodista Daniel Coronel el activista político fue condenado a 10 meses en un caso de estafa en 2017 su huella apareció en un documento con la firma falsificada de un taxista que aparecía como deudor de una obligación que jamás adquirió arboleda aceptó su participación en la estafa pero ha descrito el asunto como un tema menor se puso una huella mal puesta y ese es el problema que tengo yo noticias 1 habló esta tarde con arboleda pero cuando se le dijo el tema de la entrevista cortó la llamada que ella le prestó una plata a usted que usted no le pagó pero que además la y nunca volvió a contestar bueno y esto la verdad es insignificante según hacker fiscalía en su noticia bomba número 1 mencionó a este personaje junto con Jaime Restrepo que son los responsables de perfilar personas que hablen en contra de Álvaro Uribe Vélez sus nombres y sus direcciones y esta información se la pasan a un tal alias ricardo rodrigo alberto zapata sierra quien está encargado quien es prácticamente una ficha importante en la oficina de envigado y esta persona es quien está encargada de dar las órdenes de ejecuciones hay dos personas uno se llama Jaime Restrepo que es el patriota y otra es Emilio Arboleda que él es el uribista que amenazaba a todo el mundo y que quitó la bandera del pueblito paisa obviamente ellos dos pues están asociados con las águilas negras están asociados con las águilas negras eso ya es claro el abogado Jaime Restrepo alias el patriota es parte activa de los informantes de las águilas negras así como Emilio Arboleda ellos entregan los nombres y las direcciones de quienes hablan en contra de Uribe para que le den la orden a Rodrigo Alberto Zapata Sierra alias Ricardo para que esas personas sean puestas en listas y sean ejecutadas tanto Álvaro Uribe Vélez como Luis Horacio Escobar Saldarriaga conocen muy bien esta forma de perfilar y asesinar hace poco menos de dos meses dieron la orden de asesinar a los periodistas Daniel Mendoza, Gonzalo Guillén y Julián Martínez bueno ahí podemos ver más o menos algo del historial delictivo de Luis Emilio Arboleda muy cercano al uribismo y con su prontuario criminal pero aquí Hacker Fiscalía también habla de un tal Jaime Restrepo alias el patriota pues ese señor es este personaje que está en la mitad recordemos que estos tres personajes sonaron mucho el año pasado en días previos al 21 de noviembre el día de la gran movilización hace ya más de un año un poco más de un año y estos tres personajes recuerdan que crearon un grupo antidisturbios con la idea pues de supuestamente defender los bienes públicos pues no señores, esos personajes son paras señores, son paras entonces voy a dejarlos con un vídeo de noticias 1 que desenmascara a este personaje a Jaime Restrepo alias el patriota y no se vayan porque tengo un dato interesante de este personaje que está acá con chaqueta verde hicimos un vídeo hace un año, este personaje lo desenmascaramos nosotros hicimos un análisis, buscamos vídeos por aquí y por allá y encontramos, hicimos un solo vídeo bien interesante la verdad de este personaje se habla muy poco pero este personaje también está vinculado con paras entonces voy a dejarlos primero con el vídeo de aquí de Jaime Restrepo de noticias 1 y ya volvemos para seguir informándoles de quién es este personaje Jaime Restrepo conocido en las redes sociales como el patriota tendría en el bajo mundo el alias de Samuel y como tal estaría involucrado en las actividades de los grupos paramilitares de Copacabana en Antioquia según lo que descubrió un magistrado antioqueño examinando el caso de los 12 apóstoles el nombre del abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo conocido como el patriota aparece en una sentencia del 30 de enero de 2007 del Tribunal Superior de Medellín de Justicia y Paz contra cuatro jefes paramilitares en esa sentencia la sala encontró información y registró información que involucraba al abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo y de allí que en esa sentencia se ordenó expedir copias para investigar esa conducta el ex magistrado Rubén Darío Pinilla Cogote es el autor de la sentencia en la que también se compulsaron copias para investigar al ganadero Santiago Uribe además del caso de los 12 apóstoles por su relación con paramilitares del Choco y Antioquia señaló Pinilla que en ese mismo proceso un paramilitar aseguró que Jaime Restrepo o el patriota era conocido entre esas estructuras criminales con el alias de Samuel también en dicha sentencia hay un informe del CTI que señala que el patriota aparece involucrado en el asesinato de un ciudadano en 2004 y 2005 la información que tenía la sala relacionaba a un abogado con el alias de Samuel con los grupos paramilitares y específicamente con un caso de ejecución extrajudicial sumaria o arbitraria ocurrida en el municipio de Copacabana que además estaba ligada a un caso de homicidio, de tortura y de asfixia mecánica la información que tenía la sala de la cual disponía era que ese abogado era Jaime Arturo Restrepo Restrepo explicó al magistrado que si bien en la sentencia el 30 de enero de 2007 no se incluyó la compulsa de copias para investigar a Jaime Restrepo esta sí se ordenó al mes siguiente, el 27 de febrero la sala sacó o expidió una orden adicional en la cual específicamente se ordenaba compulsar esas copias para investigarlo el ex magistrado Rubén Darío Pinilla también fue quien pidió en febrero del año pasado investigar al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de Laro, La Granja y por el crimen del defensor de derechos humanos José María Valle casos que para el magistrado provocaron amenazas contra su vida por establecer la relación de grupos paramilitares con empresarios, fuerza pública y políticos el senador Álvaro Uribe a través de los medios ha hecho una serie de imputaciones y afirmaciones injuriosas y han sido recogidas por las personas que ciegamente le creen y lo siguen la fiscalía que tiene la compulsa de copias contra Jaime Restrepo el patriota no ha avanzado nada en este caso activas de Medellín, estoy haciendo un llamado a todos los colombianos miren lo que pasó el día de hoy más de 300 integrantes de las reservas de ejército, policía nacional y armada hicimos presencia en este lugar con el fin de concientizar a estos vándalos que vienen a destrozar las ciudades que vienen a causar en Medellín lo que hicieron con Bogotá ya que la acabaron 15 mil millones de pesos en destrozos a servicio público y miren, ya nos hicimos nosotros hoy y en este momento ya están reunidos en el parque allá de las luces y ya cambiaron la protesta, manifestación vandánica la cambiaron por platón que según los informes son los mismos que estuvieron acá y que juzgaron estos daños a la ciudad de Medellín yo le hago un llamado a la población colombiana y al resto de reservas no solamente en acá en Medellín donde hicimos pantalla a estas 300 personas para que tengamos sentido de pertenencia para que detectamos lo que tenemos ya la policía está maniatada con estos alcaldes de ideología comunista ya lo vimos que estas socialistas de izquierda maniataron la policía en Bogotá en Cartagena, en Medellín y en Cali no permitamos que le hagan ese daño a nuestra ciudad porque esta ciudad es de nosotros estas bellas ciudades de Colombia las construimos nosotros con nuestros impuestos fuimos nosotros los que día a día le aportamos para tener los medios de transporte para tener un metro, para tener un tranvía y tener lo que tenemos y no nos podemos cruzar quedarnos abrazos cruzados esperando a que esto le acabe y que nos manden a aguantar a antes solamente porque un grupo de comunistas de socialistas de izquierda desde Bogotá dirigidos por Petro Cepeda, Cristo y un Claudio López y un grupito se quieren tomar a Colombia y nos quieren enviar a aguantar hambre a unirnos a Venezuela a Cuba y a Nicaragua eso no lo vamos a permitir vamos a hacer la oración a la paz bueno aquí aparece este señor que es el señor el sargento Iquita quien aparece junto al patriota y junto a Jorge Emilio Arbolida en días previos a la movilización del noviembre 21 del año pasado del 2019 pero miren quien está aquí al lado señores vamos a mirar quien está acá al lado vamos a a mirar acá acá por acá por acá por aquí mírenlo este es ahí lo pueden devolver ustedes si quieren y revisan ustedes mismos este es Jorge Emilio Arboleda estos dos señores están haciendo campaña en Medellín prácticamente encabezando la idea de revocar al Daniel Quintero será que estos señores tienen moral para hacer esto teniendo en cuenta que son unos delincuentes porque ya vamos a ver quién es este personaje el sargento y guita así se tape la cara y se ponga gafas es el mismo personaje que aparece repito junto a el patriota y junto a Jorge Emilio Arboleda bueno vamos a recordar un poco lo que sucedió por allá hace ya casi dos años con la supuesta ayuda humanitaria que supuestamente Colombia y los Estados Unidos le iban a dar a los venezolanos que eso fue un falso positivo porque resulta que según lo reveló el New York Times esa ayuda humanitaria recuerda que la quemaron pues resulta que los mismos que quemaron esto fueron los mismos colombianos y quiénes estaban detrás de esto pues ahí estaba el señor José Obdulio Gaviria señores al lado de estos personajes que son llamados paracos guarimberos los paracos guarimberos son usados contratados en varios países de Sudamérica para hacer todos estos desmanes hacer desórdenes y tumbar gobiernos estos paracos guarimberos estuvieron tras tras del golpe de estado del señor el presidente de Bolivia Evo Morales y estos señores los paracos guarimberos también iban a formar desórdenes en Venezuela y ahí tenemos un video que lo vamos a dejar para el último este video ahí se ve muy bien quién es este personaje el sargento Higuita y ahí se ve pasando la frontera precisamente hacia Venezuela para hacer desórdenes en Venezuela y este video que le vamos a dejar al final de esto es muy diciente es muy claro y directo está todo muy bien organizado en cámara lenta las mismas voces todo muy bien documentado pero entonces recordemos lo que sucedió con el tema de la ayuda humanitaria que eso fue un falso positivo repito fue revelado este falso positivo fue revelado por el mismo New York Times Colombia misma fue la que quemó estas ayudas la verdad es algo un hecho bastante rastrero que el gobierno colombiano se preste para estas situaciones y recordemos algo que sucedió también por esa época por esa fecha el tema de que ese día también pasó el señor Juan Guaidó hacia Colombia de Venezuela hacia Colombia ayudado por los rastrojos o sea aquí todo 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 coincide y vamos a revisar también este 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 informe de las dos orillas dice José Obdulo Gaviria se remanga en la frontera José Obdulo Gaviria estuvo el sábado pasado en la frontera durante el intento fallido de pasar la ayuda a Venezuela y no dudó en remangarse ante la situación que terminó en duros enfrentamientos ante la guardia bolivariana y varias personas encapuchadas ojo algunos de ellos conocidos como guarimberos al senador del centro democrática se le vio entre los caminos cargados de vivieres y cientos de personas movidas por la tensionante jornada en la que incluso quemaron tres tractomulas con ayuda del lado colombiano del puente Simón Bolívar entonces aquí los dejo con este video véanlo todo ahí divinamente se puede deducir quién quién es el sargento y guita ahí pueden tomar ustedes sus propias conclusiones el golpe que ha estado en curso y que se ha consumado ya en estos días no es de ahora es una planificación de mucho tiempo para eso ellos se han traído un montón de gente del exterior en este caso los guarimberos de Colombia un grupo de ciudadanos dice que va a intentar pasar la frontera por debajo de este puente el Francisco de Paula Santander de manera ineguante que la frontera no se preocupe que se calienta en un ratico eso cuando se calienta de una vez subimos señor usted va a tratar de cruzar la frontera hoy nosotros ya vamos a cruzar por debajo el puente porque no nos están dando por encima y no le da miedo que lo ataquen para eso pasan los medios televisivos los medios televisivos son los que deben de velar porque no sé que ellos no utilicen las armas armas letales todos estamos heridos pero con armas convencionales que hay ahí esperamos que no utilicen las armas bueno querido pueblo colombiano vamos a apoyar las reservas activas que han querido apoyar toda esta situación que está pasando en el país no vamos a dejar que esa brisa esa brisa castrochavista llegue a nuestro país es el momento de frenarla de una vez el compromiso es con todos ustedes este 21 nos vamos todos a las calles a proteger nuestra institucionalidad personal viva colombia retirarse guarimberos de colombia guarimberos de colombia había más gente ahorita porque ya en este momento básicamente estamos en el grupo que vemos mañana de choque parte del grupo porque eso es mucha gente pero en la hora de la tarde vienen muchas señoras de colombia de colombia de colombia de colombia de colombia de colombia bueno señores ahí los dejo para que pasen buena noche son las 22 doles cero saludo medallo saludo medallo saludo medallo y a retirarse y a retirarse de colombia saludo medallo saludo medallo saludo medallo saludo medallo